Con noticias, juegos y mucha alegría, la tarde del 8 te acompaña cada día. Hola, 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 buenas tardes para todos, bienvenidos, señoras, señores, chicos, chicas, a esta nueva edición, a este nuevo programa último de la semana, porque tenemos una semana un poco más corta, mañana feriado, así que hoy tenés que disfrutar, como lo vamos a hacer nosotros también, de un nuevo programa y el último de la semana de el 8 a la tarde, por acá, por el aire de Canal 8, con vos ahí, como siempre, del otro lado, enganchadísimo, y, por supuesto, listos para disfrutar cada uno de los temas, informaciones, premios y demás que vamos a tener en esta hora, en esta tarde, del 8 a la tarde. Así que, bueno, de a poco vamos a ir hablando de todo lo que tenemos, que es mucho, por cierto, como siempre, así que que no se acaben nunca los temas que tenemos para tratar y compartir con vos. Premios, en un ratito te voy a estar hablando de eso también. Tenés la chance, vas a tener la chance de llevarte regalos en este día, no va a ser la excepción el jueves, último día de semana, mañana feriado, así que nos tenemos que despedir con todos y meternos en este fin de largo que se viene. Atención, porque entre las cosas que vamos a estar hablando, mucho deporte hoy, mucho deporte, lo vamos a tener a Fede Nisimalle, que va a estar hablando absolutamente de todo el partido de la selección argentina, que debería haber empezado, no empezó, cómo va el tema, cómo es el resultado, bueno, nos va a traer todo Fede en un ratito también. Así que prepárate porque hay mucho deporte para compartir. Vamos a degustar algún que otro trago también, llegando al fin de semana, es infaltable y para eso la tenemos a Nathalie Porras, que ya tiene preparado, no vamos a adelantar nada de lo que tiene, obviamente para que ella nos cuente y explique todo, pero tiene algo súper especial para este jueves, para este último día de la semana. Vamos a estar hablando también de espectáculos, lo recibimos nuevamente, Ariel Videla nos visita y nos trae todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, obra de teatro, musical, que se viene espectacular, que está dando que hablar, ya da que hablar en el mundo, hace mucho tiempo, y acá en la provincia se ha instalado, mamma mía, y vamos a estar hablando de eso también. Y por ahí con algún invitado muy importante, no te lo tenés que perder, yo sé lo que te digo. Vamos a tener también mucha actualidad, hoy nos va a visitar Gustavo Spray, que es sociólogo, nos va a hablar de temas muy importantes, de actualidad y demás, así que quedate con nosotros. Y también por el Día de la Danza, vamos a recibir al Instituto de Danza Rocío, que también nos traen algo preparado para compartir, así que quedate porque hay muchas cosas, estamos muy completos en este jueves, y por supuesto, de a poco, rapidito, de a poco pero rápido, para que todo entre y nada quede fuera de este programa. Así que bueno, habilitamos las vías de comunicación. Acordate que en nuestras redes sociales nos tenés que empezar a seguir, si no lo haces, en Instagram como el 8 a la tarde. Búscanos, seguinos, ahí vamos subiendo fragmentos de programa, fotos y demás, siempre vamos subiendo algo, así que empezá a seguirnos en las redes sociales. Habilitado ya nuestro número de WhatsApp para que mandes tu mensaje, 264-482-0314. Dejá ya tu mensajito, contanos desde dónde estás enganchado, desde dónde nos ves, qué estás haciendo hasta ahora, nombre tres últimas, recontra súper importante, para que tengas la chance de llevarte entradas que vamos a regalar hoy y productos, así que dale, empezá a participar desde ahora, en un ratito momento en el WhatsApp y empezamos a leer mensajes. Bueno, hay mucho para compartir, tenemos de todo. Vos ahí, como siempre, enganchadísimo hasta las 19.30. Y te vamos a contar más novedades que tenemos. Mirá, yo en un rato voy a, esto lo quería hacer hace rato también, eh. Tenemos más novedades y te voy a contar que si vos necesitás tu colación del día, bueno, para eso llegaron los bocaditos de colágeno, fibra y proteína sin azúcar. Frutilla y brownie, que son los que tenemos ahora en este momento, son de cacao puro y atención porque te brindan un montón de cosas, eh. Es un minibar lo que tenemos, colágeno, 3 gramos, proteínas, alto contenido de fibra, calorías, sin azúcar y sin TAC, eh. Mirá, yo tengo uno por acá, ya le voy a convidar uno a mis compañeros. Ahí tenés en pantalla las presentaciones de estos bocaditos de colágeno que son espectaculares, son tremendos, eh, para que los puedas probar. El otro día presentábamos lo que son los batidos, eh, y la presentación que viene, cómo lo compras, son distintos sobres. Y ahora tenemos estos bocaditos, mirá lo que son, eh. Yo tengo uno acá, ¿quiere la gente de la producción, quiere? Ya le voy a convidar un poquito. Mirá, acá tengo uno, lo vamos a probar en vivo, como ya creo que se está haciendo una buena costumbre, esto de probar en vivo las cosas que traen, eh. Este es un permiso. Tremendo, lo guardo acá dos segundos para poder seguir, si no, no sigo. Bueno, Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Querés o no? Buenas tardes, Diego. Te saludo, Fede, primero. Mirá, vos creías que no tengo, Fede, vos creías que no tengo. Tengo uno para Fede, mirá. A ver. Tengo uno para Fede acá, eh. Tengo uno para Fede. Carlitos, ¿querés uno? Tengo uno para Carlitos. Toma, Carlitos. ¿Querés uno? Mirá, a ver cómo andamos. Muy bien, le... Perdón, ¿no? Perdón. Ya para la gente del control le vamos a mandar uno. No te puedo tirar uno de acá, pero... Que sí. Tranquilo, porque ya lo vamos a presentar. Bueno, Fede, mientras yo voy masticando y tragando... Por supuesto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores. Bueno, acaba de comenzar hace cinco minutos aproximadamente la selección argentina. Tenemos una agenda muy cargada. Ahí tenemos. Ahora hace cinco minutos, estuvo demorado el partido. Tiene que haber comenzado 18 horas. Así que estamos ahí con la vuelta de Leo Messi. Vamos, Argentina, eh. Vamos, Argentina. Estamos viendo en vivo. Tenemos que recordar que en el arco está Jerónimo Rulli. En cuenta de Emiliano, el Dibu Martínez, suspendido. Y la sorpresa sería Thiago Almada, Giovanni Lo Celso. Así que bueno, decime un pronóstico, porque yo estoy súper nervioso. Bien, pero ¿cómo es? O sea, no empezó todavía el partido. Estamos ahí, esperando. Sí, ya comenzó. Ah, ahora comenzó. Comenzó, comenzó. Está demorado por el tema del agua. Del agua. Llueve hace como... Novedad, no lo tenemos a Dibu. Sí, sí. Lo dije recién. Perfecto, perfecto. Jerónimo Rulli. Bien. Dirige el uruguayo Gustavo Tejera. Así que bueno. Vamos, Argentina. Yo creo que ganamos 2 a 0, eh. Lo que pasa es que necesitamos también una recuperación después de la fecha anterior. Exactamente. Esto del partido contra Colombia y demás. Necesitamos una recuperación. Novena fecha. No viene mal Venezuela, tengo que decir. No, no viene mal. No viene mal, eh. Pero bueno, Argentina tiene equipo. Ahí tenemos una jugada. Todo esto es en vivo, eh. Creo que van como 7, 8 minutos. Hace una hora que llueve torrencialmente. Así que bueno. Volvió Leo Messi. Otra de las cosas que quería comunicarte, Diego. Bueno, este fin de semana, XL, es muchísima agenda deportiva. En lo local comienza el torneo regional amateur, donde hay 20 equipos sanjuaninos con el sueño de subir al Federal A. Bien, bien, bien. Está poblado de sanjuaninos. Sí, 20 equipos sanjuaninos comienzan a partir del día 12 de octubre. Perfecto. Hay dos clásicos muy lindos, que es el Alianza y tenemos Desamparado y Esportivo Rivadavia. Buenísimo, buenísimo. Mucho fútbol tenemos hasta ahora. El sábado también juega San Martín de local frente a Tristán Suárez, acá en San Juan de local, en el Hilario Sánchez, a partir de las 17 horas. Bueno, está casi definiéndose recta final lo de San Martín, eh. Sí. El segundo puesto asegurado. Fecha 36. El primero asegurado también, que es San Martín Tucumano. Sí, ya juega todo de local, así que 17 horas, dirige Gustavo Jiménez y bueno, ojalá que se pueda venir un triunfo. Lo que sí tenía que comentar es que tenemos un lesionado, Agustín Senra, se lesionó en el último partido, pero Alejandro Molina y Federico González van a ser de la partida, va a poder contar el señor Antunia, el director técnico, con estos dos jugadores. Vamos San Martín todavía, eh. Vamos. Sí, ¿qué más tenemos? Bueno, y tenemos pool. Tenemos pool. Ah, bueno. Se está realizando a partir de mañana un campeonato, un torneo aniversario realizado en capricho, donde van a participar 200 jugadores de todo el país. Sí. 10 millones de pesos van a repartir en las cuatro categorías que hay. Esto es tremendo. 10 millones de pesos, categoría tercera, segunda, primera y máxima. Y hay un dato importante que va a venir a participar Soledad Yala, que es la campeona panamericana. Y por último, porque hay mucha agenda, muy cargadito, en este fin de semana muy largo, XL, tenemos una novedad. Las Leonas van a tener después de 20 años una sanjuanina. Bien. Su nombre, su nombre, sí, después de 20 años. En seleccionado mayor de hockey sobre césped, vuelve María Victoria del Carril. Bien, bien, bien. Un dato curioso, es sobrina y ahijada de Cecilia del Carril. Así que bueno, bien por el deporte sanjuanino, bien por el hockey sanjuanino, y bien por María Victoria del Carril. Bueno, cargadísimo, lo dijo Fede, cargada la agenda deportiva. Así que bueno, vamos a estar todos a la espera. Por supuesto, muy atentos a lo que pase con la selección argentina. Se demora un poquito, ya comenzó, ya arrancó el partido, 0 a 0 por ahora. Por ahora, 0 a 0. Vamos con la selección, bancamos a muerte la selección. Vamos, Argentina. Cualquier cosa, vos te metés o pegás el grito de gol si hacemos alguno. Por supuesto. Y nada, yo lo voy diciendo al aire. A mí lo que me gustaría, me gustaría que me inviten un trago, porque creo que en esto de la selección argentina me gusta. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Natalie que va a ser la que va a estar encargada. Natalie, convidame a algo, yo también soy tu compañero. Ya le vamos a preguntar, no, quedate porque va a ser buenísimo. Bueno, Fede, gracias por estar en cualquier novedad. Estamos atentos al partido de la selección. Exactamente. Buen fin de semana para todos. Último fin de semana, XL. Ahí está, gracias Fede, Nishimaye, contándonos todo lo que tiene que ver con lo deportivo aquí. La agenda deportiva recontra súper completa. Bueno, chicos, en un ratito sí, hay gente que nos está pidiendo más bocaditos. Ya voy con eso, pero tenemos mensajes tuyos. Vos vas dejando tu mensaje como este que dice, hola chicos, soy Malena Quiroga, soy de Rawson. Vemos tu programa todos los días. Los bancamos siempre. Quiero participar por los productos. Mis últimas, ahí están las tres del documento. Acordate, fundamental, nombre y tres últimas del documento. Hola, buenas tardes, Diego. Quiero participar. Soy Malvina. Y nos deja las tres del documento también para participar. ¿Qué más tenemos? Hola, chicos, somos de calle 5 y ruta 40 a Villaguarpes. Estamos por quedar en la calle y no tenemos respuesta del señor gobernador. Estamos llovidos. Y bueno, ahí está. Ya lo vamos a completar al mensaje. Excelente programa, chicos. Felicitaciones. Muy interesante. Lo de Fede, participo en el sorteo. Soy Gra Macías. Ahí está. Desde Concepción. Y nos deja las tres últimas del DNI. Pero, por supuesto, felicitaciones. Gracias por estar. Hola, chicos. Buenas. Saludos desde Carpintería. Anselmo 203, que está participando también. Hola, chicos. Como siempre, viéndolos, quiero participar. Silvia de Santa Lucía. 1-9-0. Estás adentro, Silvia. Dale, porque los premios son variados hoy. Ya te voy a detallar cuáles son los regalitos que te podés llevar. Como de costumbre, el ganador viene por acá y se los lleva. Hola, chicos. Siempre viéndolos, quiero participar. Silvia. Este ya lo leí. Perfecto. Ahí está. Vos también tenés que dejar tu mensaje al 264-4-8203-14 para que te puedas llevar los premios en este día. Bueno, chicos, tenemos obviamente más visitas en este programa. Tenemos gente que nos visita y eso es bueno. Y, por supuesto, nos encanta cuando nos traen su arte para compartir. En el Día de la Danza, estamos con los chicos de la Academia de Danza. Rocío, lo dije bien. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Gracias por venir. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se están moviendo con el tema de la danza? ¿Cómo viene el tema de la academia y demás? Muy bien. Gracias a Dios. Los papás eligen nuestro instituto. Así que estamos muy contentos de que se sume más gente. Bien. Bien, aparte, muy conocido el instituto. Sabemos que la gente tiene la posibilidad de llevar a los chicos, a las chicas ahí. Cuéntenos más o menos qué es lo que se encuentra la gente cuando lleva a su chica, a su hijo, a su hija. ¿Qué danzas pueden practicar? ¿Cómo viene eso? Tenemos las carreras de danzas españolas, de danzas folclóricas argentinas y tango. Bien. Así que... ¿El tiempo que dura aproximadamente? Desde los tres años de edad hasta adultos. También talleres para adultos. Y aproximadamente son 12 años la carrera completa que salen con capacitación en danza folclórica o capacitación en danzas españolas. Bien. Estamos avalados por el Ministerio de Educación. Muy importante también para que lo tengan en cuenta. Sabemos que desde chicos, los bailarines, los danzantes se dirigen al lugar, la familia los lleva. Al principio es como si fuese un hobby. Mucha gente quizá lo ve de esa manera, para que los chicos se entretengan, se mantengan ocupados y demás. Pero después tienen la chance, por supuesto, completando la carrera, de convertirse en profes y, por qué no, a futuro, obviamente, tener su propia academia. Totalmente, totalmente. La idea es formar no solamente profes, sino también artistas. Bien. Bailarines que disfruten de este arte, que lo transmitan, que sigan difundiendo nuestro folclore y las danzas de nuestra madre patria. Sí, exactamente. ¿Participan también en otras provincias, en otros lugares? ¿Viajan los chicos? ¿Tienen esa chance? Sí, también. También suelen ir a la provincia de Mendoza, o competitivos, o encuentros que nos invitan. ¿Y cómo se está yendo con eso? ¿Vamos bien? No, todo es muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Viste que solemos ver por ahí a veces los chicos que se vienen con muchos premios, regalos. Hay distintas categorías en las que participan también. Sí, sí, sí. Se dividen por edades, en las competencias, lleva su preparación. Gracias a Dios la provincia de San Juan, no solamente de nuestro instituto, sino que siempre está bien representada. Hay un excelente nivel artístico acá en la provincia. Gracias, gracias. Adiós. Bien, y no solamente chicos, pueden ser adultos también. Supongamos que no empiezo yo a los tres años, a los cuatro años, pero quiero ir. Tengo más de treinta, más de cuarenta. ¿Puedo acercarlo también? No, no hay problema. No hay problema. Talles de adultos hasta sin límite. Para bailar solamente hay que tener ganas de bailar. Bien, y se va todos los días, ciertos días de la semana. Sí, tres veces a la semana los chicos y los talleres de adultos a veces una vez a la semana por cuestiones de trabajo que no puedan ir también. Perfecto, perfecto. Nos encanta esto de difundir el arte, por supuesto, así que que tengan la chance de estar acá, para nosotros es un honor y que por supuesto la gente de aquí en más los pueda ubicar. ¿Cómo los ubica? Redes sociales, ir directamente al lugar. En la calle Comandante Cabot, 112 Oeste, estamos a un pasito de Mendoza y también por redes sociales, Instituto Rocío. Perfecto, así directamente buscamos en Instagram, Face, todas las redes sociales. Sí, todas las redes sociales. Perfecto. Bueno, ¿han traído algo para compartir ahora o no? ¿Vienen preparados? Sí, sí. ¿Lukeado los veo? Una samba en homenaje a todos los bailarines. Sabe que el Día de la Danza surge por esta tragedia aérea de bailarines del Teatro Colón. Y bueno, entonces en homenaje a todos los bailarines, especialmente de la provincia de San Juan, vamos a homenajearlos con esta samba. Perfecto, ya están listos los chicos para bailar. ¿Pueden bailar acá directamente? ¿Les doy lugar yo? Bueno, no les pregunté el nombre, perdón. Fabricio. Fabricio y? Fernanda. Y Fernanda. Bueno, vamos a preparar todo, Fabri, Fer, vamos a preparar todo, vamos a, no sé si ustedes ya están listos, lookeados, está todo bien. Listo, vamos a preparar acá todo y los vamos a dejar para que puedan bailar con nosotros. Así que vos no te lo pierdas, quedate ahí porque tenemos mucho más para compartir. Cuando volvemos, obviamente los tenemos a ellos, haciendo lo que mejor saben hacer, haciendo la danza, dale. Este Día de la Madre en Musimundo, encontrás los mejores regalos seleccionados con hasta un 20% de descuento. En hasta 24 cuotas fijas y la primera la pagás recién en noviembre, solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. No conserves esos recuerdos de tu embarazo. Cicatricure Gel, ayuda a reducir cicatrices de estrías, quemaduras y cortes, mejorando su tamaño, textura y color en solo 8 semanas. Que las marcas queden en tu historia y no en tu piel. Cicatricure. En el Día de la Madre, Musimundo de A para todas sus versiones en Musimundo.com. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% de descuento. Para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora. Musimundo, parte de tu mundo. Estos son los Plus Bell óleos que te dejan el pelo re mil lindo. Y el precio genial, un viaje de ida. No necesitamos famosas que nos recomienden cuando ya nos recomendás vos. Plus Bell esencia, ni un pelo de tonta. Soy Maligno Torres, campeón olímpico de BMX. Casi que perdí la cuenta de la cantidad de lesiones que tuve. Tengo la mitad del cuerpo de titanio. Pero en los pocos que me queda carne y hueso, me paso siempre ratizalil. Posta loco que me saca el dolor. Ratizalil crema, único con capsaicina. Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria que actúa sobre los receptores nerviosos, bloqueando el dolor. Usá siempre ratizalil. El fin de semana largo del 11 al 13 de octubre se pasa en Buenos Aires. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar Buenos Aires, Ciudad. Tu nueva pasión tiene sabor a pomelo. Fanta Pomelo está tirándote onda. Y tranqui, que Fanta Naranja es cero celosa. Nuevo gran sabor pomelo. Ahora, más deliciosa. ¿Eso es todo? Sí, eso nomás. Ah, pensalo bien. Mirá, el cuerpo puede perder un cuarto de litro de agua. Y si hiciste una actividad intensa, podés perder mucho más líquido al día junto con minerales. Mejor proba Suerox. Te hidrata y recupera electrolitos que perdes durante el día con ocho iones. Cero azúcar, mil calorías. Suerox. Hidratación que va con vos. Te podés llevar un par de entradas, te podés llevar productos de los que tenemos acá, obviamente. Ya vamos a puntualizar más, pero a través de tu mensaje es la forma en la que te lo vas a llevar. Acordate, ¿no? Hombre, tres últimas. Contanos desde dónde estás viéndonos, qué estás haciendo a esta hora, no hay problema. Si querés mandar una foto lo podés hacer, ¿eh? WhatsApp, que van llegando. Hola, chicos. Buenas. Quisiera que pasen este mensaje para dar aviso a mi marido que se ha puesto un lavadero. Mirá. Bueno, cualquier cosita lo hablan. Ahí está el número de teléfono. Bueno, ahí está. Espero que tengan mucha suerte, por supuesto. Escríbanle si hay que llevar algo para lavar, ¿eh? Mensajes que siguen llegando al 264-482-0314. Hola, Federico. El trotamundo, le dicen. Debe ser nuestro amigo Fede, ¿no? Deportes. Te sigo siempre. Tan fanático del fútbol. Dice, soy Keila de Mendoza. Why imagine? Bueno, bienvenido a Keila. Bienvenido a Mendoza. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy lindo el programa. Quiero participar por los premios. Mariana nos deja a las tres. Saludos a mis sobrinas. Mis sobrinos, Tiago y Teo. Ellos acá esperando el partido. Vamos todavía. Ah, con respecto a eso. 1 a 0 la selección argentina va ganando, ¿eh? Vamos, 16 minutos. Gol de Otamendi, si no me equivoco. Hola, chicos. Quiero participar. Soy María. Nos deja a las tres. Los veo todos los días. Soy de Santa Lucía. Hola, María. Gracias por estar ahí, como siempre, del otro lado, haciendo la banca, enganchándote con nosotros. Más mensajes tenemos por ahí. Hola, buenas tardes. Muy lindo el programa. Los veo con mi mamá, mi tata, dice, y mi hijo, de un mes y medio. Quiero participar por los productos. Mis últimas, 132. Y mi nombre es Elena. Vamos, Elena, todavía estás participando, ¿eh? Estás adentro del concurso por los premios. Bueno, ahora sí, chicos. Hay mucha gente y mucha información que tenemos para compartir y más invitados que tenemos acá. Y en este caso, tenemos el agrado de recibir a Eduardo Gallas-Tegui, fiscal, él, de la UFI de Ciberdelitos y Estafas, que nos ha visitado para hablar sobre un tema que, en principio, es por lo menos preocupante. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, lo decía, por lo menos preocupante esto de la cantidad o el aumento de las denuncias sobre estafas virtuales. Sí, 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 es como bien señalas. Nosotros, si bien es una UFI nueva, esta UFI está a partir del día 26 de febrero de este año, del 2024. Se había generado una proyección que, obviamente, en base a la cantidad de recursos afectados y todo, una de aproximadamente entre 1.200 y 1.300 denuncias anuales. Bien. Nosotros, al día de la fecha, ya hemos superado ampliamente, de cierta manera, las 2.000, quedando ya todavía varios meses hasta fin de año. Bien. El aumento es multifactorial, básicamente, o sea, tiene distintos factores. Primero que todo, bueno, la cantidad y cómo se está utilizando lo que es el moneda electrónica, esto es las transferencias, ya cualquier persona sin franja etario, o sea, desde un chico poco menos de 14, 15 años, muchas veces hasta los chicos de la escuela, hasta un abuelo hoy está manejando sin ningún tipo de problema algún tipo de billetera virtual, algún tipo de home banking. Muchas veces los pagos están siendo facilitados a través de este tipo de billeteras. Entonces, bueno, obviamente, al generarse un mayor caudal de transferencias, se genera o se da un ámbito propicio para este tipo de delitos. Es mucho más sencillo hoy en día, cada vez más, más sencillo esto de pago por acá, no tengo que ni ir al lugar, no tengo que sacar ni el dinero ni el papel. Bueno, obviamente eso tiene su riesgo. De ahí lo de la estafa virtual. Yo creo que en todo momento alguno hemos, por lo menos, no sé, escuchado ese llamado, que no sabemos de dónde viene, que viene de un número. ¿Tenemos ciertos indicios que nos pueden alertar para esto también? Sí, claro que sí. Como bien señalas, esta sencillez ahora del pago es una misma sencillez que se replica también en el ámbito delictivo, en el sentido de que muchas veces el delincuente ya no genera el riesgo propio, no genera ir a robar, no genera su riesgo físico, básicamente, para cometer el delito, sino que lo hace muchas veces a distancia, desde otra provincia muchas veces y hasta en algunas situaciones de otro país. Este tipo de situaciones, bueno, obviamente genera esto, esta gran cantidad de delito, y además también, como otro elemento importante, es la poca inversión, básicamente, que necesita. Cualquier delincuente generando este tipo de estafas lo hace solamente con un celular y muchas veces a lo mejor con alguna computadora, pero la verdad que el monto de estructura es muy bajo. Como bien señalas, sí hay una serie de recomendaciones. Va, te diría que un gran porcentaje en el tema de las estafas, en que tengamos un conocimiento previo, que estemos alerta, y nos demos cuenta que nuestras comunicaciones, y particularmente nuestros tokens, nuestras cuentas, nuestros claves, como así también las claves que muchas veces te genera a través de la aplicación WhatsApp, esta clave es seis dígitos para verificar y poder manipularse la aplicación desde otro dispositivo. Bueno, la verdad que tenemos que empezar a utilizarlas como si fuera realmente una tarjeta de crédito en su momento plástico, o como si fuera un dato realmente personal que es único, que es absolutamente intransferible, que no tenemos que comentárselo absolutamente a nadie. Esto es como, obviamente, como inicio o como medida, digamos, inicial. Conocer, estar alerta, siempre que haya una transferencia, fijarse obviamente bien en los que son los receptores, siempre que tratar de, ante cualquier tipo de duda o alerta, para anular la parte electrónica, la verdad que se escucha muy sencillo, pero la verdad que muchas veces es el delito, sacar la parte electrónica del delito. Muchas veces cuando recibimos a lo mejor algún tipo de llamado de un familiar, de un amigo, en el cual nos señala que nos venden dólares, o que necesitan específicamente algún tipo de transferencia de manera urgente, bueno, este tipo de cosas hay que anularlas, básicamente, llamar por teléfono, no te van a atender inmediatamente, ya esto es moneda corriente muchas veces a los segundos, ya empieza por la misma cuenta, muchas veces por la cuenta de familiares o amigos conexos, a señalar que se ha hackeado y que no vayan a hacer ningún tipo de transferencia ni a otorgar datos. Qué difícil que es a veces, porque por ahí te comunicas con estas personas y parece que te han aprobado un curso de oratoria, parece que son profes en ventas, es increíble cómo manejan, digamos, el recurso para poder convencer a la otra persona de que le pase algún dato. Si no pasamos datos no hay peligro, ¿no? Lo importante es no pasar ningún tipo de número, dato, clave, nada. Exactamente. Eso sería como regla, por así decirlo, inicial. Como bien señalas, la verdad que las modalidades de la estafa están adquiriendo mayor perfeccionamiento. Este último, semanas atrás, a través de lo que es el señor fiscal general de la Corte, el doctor Eduardo Cuatropani, se ha sacado un comunicado poniendo en conocimiento, no solamente a los medios, sino a la población en general, que ha habido tres o cuatro factores o medios de utilización muy marcados en este tiempo, que son tanto empresas privadas, de servicios privados, esto es, empresas de energía, empresas de gas, empresas de luz, muchas veces el tema de las garrafas de gas. Bueno, en su momento, perdón, con el tema de las vacunas también. Con el tema de las vacunas, muchas veces ahora con el tema de vacunas en su momento de COVID y ahora particularmente de dengue. Todo este tipo de empresas obviamente se generan de manera simulada, se están generando perfiles de manera simulada, y ahora se está viendo mucho las páginas que tienen mucha similitud, obviamente páginas fraudulentas, con respecto a lo que son los bancos. Entonces, replican una página, te diría que al ojo humano casi igual a cualquier tipo de home banking, al ingresar el dato, ya sea en nuestra cuenta como así también nuestra clave, absorbe ese dato e inmediatamente empiezan a fondear, a sacar todos los, no solamente los montos que tenemos depositados en las cuentas, sino también muchas veces hasta pedir préstamos en relación a lo que es la misma cuenta bancaria que tenemos. Hay gente que por ahí te dice, bueno, no me llevo con la tecnología, ya de por sí la denuncia, si la tengo que hacer, también se me complica, ¿cómo hace la gente que tiene que hacer la denuncia? En absoluto, nosotros al ser Ministerio Público Fiscal, estamos de turno básicamente, trabajamos 24-7, sin ningún tipo de tapujo en relación a lo que son horarios, a días feriados, a lo que sea, tenemos un alcance en toda la provincia, no solamente trabajamos en el Poder Judicial, esto es a los fines de generar algún tipo de recepción de denuncia, sino en coordinación con la Policía de la Provincia de San Juan, cualquier persona que se acerque a cualquier dependencia policial, es el oficial que va a estar a cargo de la dependencia, que se va a poner en contacto con nosotros, con el fiscal o el ayudante fiscal de turno, e inmediatamente se toma la denuncia y nosotros empezamos a disparar las medidas, muchas veces a distancia, y dependiendo de la calidad y de la importancia, obviamente de la denuncia y del daño y varios factores, muchas veces hasta se traslada al lugar nuestro donde tenemos también el centro operativo para el inicio de la investigación. Bien, o sea, nos podemos acercar a cualquier dependencia policial y ahí se va a poner en contacto con las personas que competen en el tema. Bueno, una cosa que me quedó, el tema etario, a ver, ¿importa mucho? ¿Se ven, o sea, las personas mayores mucho más afectadas por este tema de las estafas virtuales, o es en general? Hay una tendencia, claramente, de que las víctimas son personas que, bueno, nada, o que no tienen algún acercamiento a la tecnología, y que personas también con cierta edad que, bueno, se ven reducidos por ahí los conocimientos o la habitualidad a este tipo de tecnologías. Pero sí, hay en realidad manejar porcentaje, porque en esto la verdad que la tecnología está a disposición de todos, pero sí hay una tendencia a, bueno, personas mayores muchas veces tratar de afectarlas con este tipo de cosas. Bien, perfecto. Y por lo general son alboleos siempre, digamos, los casos, digamos, los llamados y demás, a cualquiera nos puede tocar, quiero decir. Sí, 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 sin lugar a dudas a cualquiera nos puede tocar. Por eso realmente, nuevamente, generar las alertas, darnos cuenta, muchas veces el tema de las comunicaciones telefónicas, el trabajo, por así decir, lo que se hace siempre rápido, no te dejan pensar, no te dejan analizar lo que estás haciendo, y muchas veces personas hasta con vastos conocimientos en tecnología transfieren y señalan, mira, la verdad que no me di cuenta, después cuando he pensado cómo ha sido la situación, bueno, obviamente se dan cuenta de la situación. En el momento, esto se me ocurre ahora, no sé, charlando con vos en este momento, en el momento que yo atiendo la llamada, me doy cuenta que alguien está intentando hacerme una estafa virtual, en ese preciso momento no hay forma de atraparlo, engancharlo a la persona. ¿Qué hago en ese momento? Más allá de intentar, obvio, no vamos a caer en la estafa, lo que haría cualquiera, corto la comunicación, sin antes, obviamente, no dar ningún dato, nada, pero no hay forma de atraparlo ahí. En ese momento es complejo, obviamente depende de muchos factores, depende de la ubicación, depende de captar obviamente lo que son, por ejemplo, lo que es las llamadas o la IP de donde está saliendo, como así también lo que es el número de la llamada telefónica, pero bueno, inmediatamente ante el corte, sí, nosotros propugnamos y pedimos también a la gente que inmediatamente se acerquen a la comisaría, esto a los fines de generar las denuncias. Nosotros muchas veces, obviamente, inmediatamente se disparan una serie de herramientas, a través del señor fiscal general se han obtenido una serie de herramientas también para, por ejemplo, generar los bloqueos de las cuentas. El número de teléfono, en muchos casos, figura del que te llama. Sí, muchas veces figura, muchas veces no, que se puede a lo mejor también conseguir por un tipo de factor investigativo y muchas veces cuando se hizo, en algún caso, la transferencia, tenemos una serie de elementos también para poder a lo mejor congelar las cuentas de manera preventiva y tratar, obviamente, de generar el recupero del dinero, que, bueno, obviamente es un delito económico y es lo que le interesa a la víctima. Eduardo, te agradecemos muchísimo por estar, muy completo todo y, bueno, y estar mucho más atento, vos que estás obviamente viendo, escuchando, hay que estar muy atento, que creo que es la premisa principal que tenemos. Gracias por venir, Eduardo. Muy buenas tardes y te agradezco. Bueno, ahí está. Señoras y señores, muy completo todo lo que nos informó y vuelvo con esto, a estar muy atento porque, lo decíamos recién, le puede pasar a cualquiera. Más allá de esto de que está el rango etario presente, que la mayoría son personas mayores, que por ahí no tienen mucho contacto con la tecnología, no se llevan muy bien, el llamado lo puede recibir cualquier persona. Vos, que estás del otro lado, te puede haber pasado o te puede pasar. Así que muy atentos. Bueno, muy bien, chicos. En un ratito vamos a seguir leyendo. No sé si tengo mensajes ahora para... Tengo, tengo. Ah, perfecto. Tenemos lo que estábamos debiendo. Atención, porque ahora sí, lo anunciamos recién, estuvimos charlando con ellos también. La Academia de Danza Rocío nos tiene algo muy lindo preparado. Así que, lo compartimos. Adentro, buen corazón, sale a bailar, porque Sodonosa te vengo a invitar, bailaremos ambas hasta el amanecer, porque Sodonosa te vengo a invitar, bailaremos ambas hasta el amanecer. Quiero sentir de tu mirar, algunas caricias que me hagan pensar, que yo soy el hombre de tu carnaval. Amiga de la ternura, no te me vayas, parado en medio el baile, me quieres dejar, con esta media samba de chura nomás. Te pido, me disculpes por besarte así, ya viene la segunda, no me hagas sufrir. Adentro, buen corazón, tú no te vas, aquí viene el baile si no es a bailar, porque Sodonosa te haces de rogar, por empezar, comprenderás a mi corazón que se agita por ti, con ansia de quererte y hacerte feliz. Amiga de la ternura, te doy las gracias, por tolerar y quererte a bailar, esta segundita que ya se nos va, mirala la luna que contenta está, que no termine a bailar otras más. La tarde del ocho, la mejor compañía, para reír, cantar y disfrutar, con amigos, familia. ¿Sabés lo que es el dolor cervical? Cervical se refiere al cuello, mirá en esta zona cómo salen los nervios cervicales. ¿Qué pasa de este lado? Cuando se contraen los músculos, se aplastan los nervios y genera dolor. Tafirol Duo, doble molécula, ibuprofeno y paracetamol de Tafirol. Es efectivo para dolores intensos porque tiene doble efecto, desinflama el músculo y a vos te alivia el dolor. Tafirol Duo, alivio efectivo y potente del dolor. Esta primavera, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a brillar, con la energía de todos los sanjuaninos. Es la estrella de los Andes, la luz de inmensidad. Tres noches de fiesta en la magnífica nueva sede, los recitales más esperados en el Estadio del Bicentenario. Gastronomía, feria temática, puestos artesanales, tres escenarios con lo mejor de nuestra música. Deporte y ritmos urbanos en el skatepark y cada noche el show central. Más de 300 artistas locales en el velódromo Vicente Chacay. Desde el 31 de octubre, viví, emocionate, disfrutá. Fiesta Nacional del Sol 2024. Somos energía. En el Día de la Madre, Musimundeá para todas sus versiones en musimundo.com. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% de descuento. Para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora. Musimundo, parte de tu mundo. Magistral rinde hasta tres veces más que otros detergentes concentrados. Nadie mejor que vos mismo, para convencerte de que te conviene. Damas y caballeros del jurado. Tres. Hasta tres veces más. Y a las pruebas me remito. Tres veces más, ¿estamos seguros? Tres botellas. Silencio, por favor. Una botella. Silencio en la sala. Nada más que agregar. Gracias a su nueva fórmula más espesa, Magistral rinde hasta tres veces más que otros detergentes concentrados. Y eso es mucho más. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste adermicina facial unificadora. Con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales. Envases reciclados. Sin parabenos. Y apto a veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un precio que la rompe. Descubrí adermicina facial. Dolor de panza, cólicos, hinchazón. Conta hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. Está casi todo preparado en un ratito. Yo recién te decía, quedate porque no te vas a arrepentir. Está todo preparado para los tragos. Algunos vamos a pillar. Estamos cerquita del fin de semana. Así que nos vamos preparando para eso también. Pero bueno, antes que nada queremos saber si vas a participar. Si ya lo estás haciendo. Tenés que mandar WhatsApp a nuestro número del 8 a la tarde, obviamente. Dejá tu mensaje. A eso vamos. Y ya te leemos. No hombre, tres últimas. Contanos qué estás haciendo a esta hora. Y vas a tener la chance de participar por los premios. Para participar justamente por los premios. Soy Raquel Zamora. Mi terminación del DNI. Ahí está. 375. Los veo de Capital. Soy peluquera canina. Mirá. Bien. Buen dato para tenerte amiga. Hola chicos. Buenas tardes Diego. Quiero participar. Soy Malvina 549. Soy de Rivadavia. Bendiciones. Muchas gracias Malvina. Estás participando. Hola chicos. Para participar también. Natalí 894. Para hacer participar también a mamá. María 047. Bueno. Ahí está. Vamos a ver quién se lleva el premio. Si sale ese mensaje. Hola chicos. Soy Marcela de Albardón. Acá tomando mates con mi hijo Lucas. Muy lindo programa. Gracias. Las tres. Acordate. Poner las tres últimas. Así te hacemos participar por los premios de este día. Bueno. Ahora sí. Momento de seguir compartiendo toda la info y todos los invitados que tenemos en este día. Y nos toca recibir ahora a Gustavo Spray. ¿Lo dije bien? Muy bien. Lo dije bien. Bueno. Gustavo nos va a estar hablando un poquito de el liderazgo en la gestión de los recursos humanos en épocas de la inteligencia artificial. Gustavo. Todo tuyo. Contanos. Te cuento. La próxima semana, bueno, paso el chivo, el miércoles 16 estamos dando un curso, taller sobre el liderazgo y gestión de los recursos humanos en épocas de inteligencia artificial. Tiene el nombre largo, viste. Yo por ahí lo tengo que leer. No, es largo. Pero bueno, había que de alguna manera plantearlo y es la realidad. Lo hacemos en el de Maracosta, que es sin costo, de 8 de la mañana a 12. Después les digo dónde se pueden inscribir. Sí. Todavía quedan pocos lugares, pero quedan. A ver, ¿por qué está planteado? Realmente hoy la inteligencia artificial es como un mito y hay como temores. Lo cual implica que obviamente la responsabilidad de aquellas personas que gestionan capital humano, recursos humanos, para mí es capital humano los recursos, considero de otro lugar. Y obviamente el cambio viene desde ahí. Es necesaria una transformación. Para eso hoy muchos líderes, el líder tiene que salir de un estilo tradicional, autocrático, jerárquico, o de algo situacional, como haya ido evolucionando. Y finalmente transformarse. Creatividad, innovación, toma de decisiones, resolución de conflictos, resolución de problemas, inteligencia emocional, es clave. Manejo de grupo. Eso es histórico, pero tiene que tener inteligencia adaptativa. Inteligencia adaptativa, bien decían Peayet, hace mucho tiempo, pero hoy es necesaria, porque estamos enfrentándonos realmente, como decía José Saramago, portugués, su escritor, gran escritor portugués, que él decía, fue premio Nobel, que él decía que no estamos en momentos de cambio, sino que estamos en un cambio de época. En un cambio de época que viene hace tiempo, y esto es muy rápido, muy voraz, inteligencia artificial no es que está por venir, ya está. Y ya estaba cuando a vos te atiende un boot por WhatsApp, turno, marca opción 1, opción 2, etc. Y hay muchas empresas que directamente es imposible comunicarse con un ser humano. Parece que nunca llegamos. Siempre es un boot y que le tiene nombre. Pero bueno, la variedad indica que es buena tendencia, te puedo contar experiencias en Uruguay, en la clínica, que hoy es una clínica totalmente basada en inteligencia artificial. Toda la parte de recepción y la parte administrativa no hay gente. Es una gran máquina que recibe pagos, recibe la orden, etc., etc., etc. Indica hacia dónde ir, si es consultorio, es consultorio. Bueno, cuando abrí una puerta ya hay alguien, hay gente, y cuando es un tema de internación vas para otro lado y ya te recibe alguien. Hay varias instancias. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe gestionar el líder hoy? Fundamentalmente una contención, porque la gente tiene mucho temor de perder su trabajo. La verdad es que mucha gente va a perder su trabajo, pero se va a reconvertir. Bien. Es la realidad. Es como adaptarse, digamos, a lo que viene, o como decías vos, a lo que ya está. Inteligencia adaptativa. Inteligencia adaptativa es acomodarme a una situación nueva y adaptarme activamente a la realidad. Y esa es la realidad. No tener miedo. Hoy hay ya... Pasó siempre. Desde el momento que llenábamos la planilla para anotar a alguien, el paso a la computadora y cargarlo todo por ahí. Bueno, no sé si lo mismo, pero son circunstancias similares. ¿Te acuerdas de las primas computadoras? Claro. Las Hércules. Sí. Y después vinieron las maquinotas de los bancos para sacar dinero. Claro, claro. Las famosas SNSR. El miedo que le teníamos para... Y tenían temor, mucha gente tenía miedo. Hay gente que todavía tiene miedo. Dejar la plata, sacarla, ver cómo, se va por mostrador, etc. Entonces creo que esos temores son naturales al ser humano. Son cambios, hay que adaptarse, van apareciendo. En este caso, la inteligencia artificial es compleja. Todos de alguna manera hoy manejan el GPT, que le soluciona varios problemas. Podemos conversar tranquilamente también con el GPT. Totalmente. Totalmente. Entre tantas cosas. El GPT, bueno, está el GPT-4, está el Gemini, que va subiendo en categorías. Los invito a aquellos que les interesa hacer un curso en Google gratuito, totalmente gratuito, que va subiendo hasta Google Gold. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la capacidad de transformarte. Obviamente vos me hablás de equipo de trabajo, eso es una realidad. Que no lidera equipo de trabajo, perdón, que no gestiona, no lidera. Hoy hablamos de la necesidad de un líder que persuade y visuada esta capacidad de adaptarse. No convencer. No existe la capacidad de que alguien convenza a otra persona. Yo sugiero que persuado o disuado, vos sos quien se convence. Definitivamente. Y que hagas la tarea con satisfacción y que te guste. De ahí para allá, para afuera. Lo que vamos a trabajar en este curso, fundamentalmente, no tenemos mucho tiempo, me va a acompañar Cristian González, que es el presidente de la CACETIG, y es de la empresa Nodo, que es una empresa desarrolladora de software, tecnología. Entonces vamos a tener una parte, que es la cuestión de lo que hace al liderazgo, y algunas vinculadas al tema de inteligencia artificial en la empresa. Y luego Cristian va a hablar sobre la inteligencia artificial y su arribo a la empresa. Y la idea es que los últimos 20 minutos sea un debate. Perfecto. Y de vuelta. Muy completo. ¿Recordanos el día entonces y cuándo se viene? Ese día. El próximo miércoles 16, de 8 de la mañana a 12. Se pueden inscribir, recomiendo inscribir porque no queda mucho lugar. Claro, claro. Tienen que entrar a Instagram, gustavo.spray. Entran, se van a encontrar con un video donde abajo hay un vínculo, hipervínculo, y si no entran a un sobrecito que hay arriba que dice eventos. Bien, bien, bien. Y si no, en la página de la consultora, que es tres enfoques, hay un sobrecito arriba que dice el vínculo. Listo. Totalmente gratuito. Es la realidad. Vamos a estar atentos a eso. Gustavo, te agradecemos. Los invito y me parece importante abordar una temática como inteligencia artificial. Es muy importante. Es muy importante. Que nos atraviesa a todos hoy por hoy. Definitivamente. Gracias por estar, Gustavo. No, todo lo contrario. Gracias por invitarme. Ahí está. Muy completo lo de Gustavo Spray entonces con nosotros. Vamos a estar atentos a eso. Y ya sabés, inscribite porque queda poquito, poquito lugar y tenés que estar ahí también. Bueno, muy bien. Vamos con dos mensajes que tenemos por ahí. Bueno, ya lo vamos a estar leyendo. Hay mucho mensaje. Hay mucha gente que está participando también por los premios que tenemos en este día. Hola, buenas. Muy buen programa de interés general. Quiero participar. Soy María del Carmen. 8, 7, 6. María del Carmen. Ahí está. Te leí. Estás adentro. Estás participando. Por los premios que tenemos en este jueves. Previo al fin de semana largo. Bueno, ¿ya pensaste hacer algo? Nathalie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. ¿Tenés planes ya? Un poquito más allá. ¿Planes de qué? ¿Planes para el fin de semana? No, todavía no. Todavía nada. Tengo un cumple de mañana. El cumple de Fede mañana vas a ir. Ah, sí. Voy, voy. Ya me dijo Fede también. Buenísimo. Ya me dijo. Listo, listo. Ahí vamos a estar. Me he encargado que haga unos tragos, así que me voy a ir a hacer unos tragos. Fiesta asegurada entonces. Me fue muy bien con el tema catar vino. ¿Catación? ¿Está bien? Sí, está bien. La catación de vinos. Me fue muy bien. Espero que me vaya bien ahora. ¿Qué es lo que tenemos para preparar? Yo estoy seguro que sí me va a ir bien. Hoy vamos a hacer un lemon drop, que es un trago que se hace a base de vodka, almíbar y limón. Y hielo. En la licuadora lo vamos a hacer para que quede tipo frappé, o sea, más fresquito. Es un trago ideal para ahora estos calores. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Aparte me gusta porque son todos cosas, ingredientes que tenemos en casa. Claro. O sea, que es fácil de conseguir también. Es fácil de conseguir. Si no te vas a la esquina, al negocio de la esquina y lo puedes comprar. No hay problema. ¿Ahí qué le pusimos en la primera? Le pusimos vodka. Bien. Una parte de vodka. Una parte de almíbar y ahora... Yo me pongo de este lado. Dale. Ahí vamos. Y ahora vamos a arrancar. Vamos a hacer un poquito de ruido. Dale, no hay problema. Casi imperceptible el ruido, no te hagas drama. Primero rompo el hielo en el trago para que la licuadora no se esfuerce y después le pongo medio limón sin la cáscara. Bien. Y ahí arrancamos otra vez. Ahí sí va todo procesado. Todo procesado. Aproximadamente un minuto. Prácticamente listo para que salga, ¿eh? Y ahí estamos. Es así, de sencillo y fácil. Bien. O sea, fácil, sencillo, sabroso. Vamos a ver cómo nos va ahora con la parte de servir. Ahora, ¿por qué? Veo tres vasos. Uno vas a probar vos, otro yo y el otro veremos, chicos. Hay que elegir. Hay que elegir, ¿eh? El otro, bueno, lo podemos dar al invitado también, que ya lo vamos a estar recibiendo un ratito. ¿Se va a ir el invitado? Sí, sí, no sé. ¿Vamos a ver? Manejar no, seguro. Bueno, tiene mucha graduación alcohólica esto, ¿no? Sí, el vodka tiene aproximadamente 40 grados de graduación alcohólica y lo que va a suceder es que con el almíbar vas a bajar un poco el... O sea, la afección del alcohol en tu garganta no lo vas a sentir al alcohol y vas a tomar más. Perfecto. Bueno, probamos entonces, ¿les parece? ¿Probamos? Bueno, ahí vamos a probar entonces. Pero antes, señoras y señores, seguí ahí, hacemos un pequeñísimo corte nada más, ¿eh? Y después viene esta que será una de las mejores partes, que es la parte de degustación, probar, esas cosas que nos encantan. Dale porque hay mucho más el 8 a la tarde. Papá, ¿qué vas a tomar? Recordá que tenés que cuidar tu ingesta diaria de azúcar. Mejor tomás suerox, la bebida con 8 aviones para adultos. Te hidratás correctamente y recuperás electrolitos que perdiste durante el ejercicio. Y no tiene azúcares ni calorías. Suerox, hidratación que va con vos. Dejá de gastar plata y lávate con Plus Vélez Esencia, que no tiene parabenos y te deja el pelo divino. No necesitamos famosas que nos recomienden cuando ya nos recomendás vos. Plus Vélez Esencia, ni un pelo de tonta. Fiaca para arrancar el día, Tafirol Resaca. Acidez, Tafirol Resaca. Sensación de pesadez, Tafirol Resaca. Dolor de cabeza, Tafirol Resaca. Cansancio, Tafirol Resaca. Tafirol Resaca. Tiene una combinación eficaz de analgésicos y antiácidos. Para esos días, Tafirol Resaca. Ya descubriste la frescura del turquesa, entonces descubriste adermicina facial humectante. Una bomba de hidratación. Renueva los niveles de agua para una piel tersa, suave y revitalizada, con mucha más elasticidad. No testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos. La frescura la tenemos nosotras. El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos. Antes de jugar, definí el tiempo y dinero que vas a dedicar, sabiendo que podés ganar o perder. Si vos o un conocido tiene problemas con el juego, nosotros podemos ayudar a través del 0800-999-1314. Divertirse con responsabilidad es parte del juego. Caja de Acción Social. San Juan Gobierno. La magistral rinda hasta tres veces más que otros detergentes concentrados. Nadie mejor que vos mismo, para convencerte de que te conviene. Tres. Hasta tres veces más. Tres botellas. Una botella. Gracias a su nueva fórmula más espesa, magistral rinde mucho más. Llegó Changazo a todos los changomás del país y más online. Hasta el 16 de octubre, aprovecha. Pasta secas Luquete y azúcar Azucel a 899 pesos cada uno. Le eche la Sweet Pachense y Cerveza Imperial Golden Lata a 1299 pesos cada uno. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, freezers y lavado seleccionado. Changomás. Sabemos de ofertas. Te voy a enseñar cómo atacar al doble tu dolor de ciática. Este es el nervio ciático que baja por toda la pierna. Si tenés dolor, es probable que tengas el nervio inflamado. ¿Qué ocurre si alguno de los músculos se contrae y está aplastando el nervio ciático? Tafirol Duo doble molécula. Ibuprofeno y paracetamol de Tafirol. Es efectivo para dolores intensos porque tiene doble efecto. Desinflama el músculo y a vos te alivia el dolor. Tafirol Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. Bueno, la cortina anticipa lo que vamos a vivir a partir de este momento en esta recta final, pero una de las partes más lindas también, hablar con invitados. Y en esta ocasión nos toca hablar con él que está transitando en la provincia de San Juan, trayéndonos un espectáculo que es de lujo. Los saludo, obviamente, a Ariel Videla y a Alejandro Páquer. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Te saludo, eh. Diego, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, el que trae el espectáculo es él, ¿no? El que viene con el espectáculo es él. Así que bueno. Y ayer la rompimos. Realmente, ayer Mamma Mía explotó el Bicentenario. Tremendo. Qué lindo teatro que tienen, por Dios. Gracias, eh. Gracias por prestarnos este espacio para contar esta historia de Mamma Mía. Ayer sonó, se vio maravilloso. Yo en algunos momentos me pude escapar para ver cómo se veía y cómo se sentía la platea. La platea estaba, que estallaba. Hoy parece que viene también, viene cargada. Así que aquellos que todavía no sacaron sus entradas, por tuentrada.com, pueden sacar las entradas para el Bicentenario. Es el mismo espectáculo que se pudo ver en Buenos Aires, que se pudo ver en Carlos Paz, en el Teatro Luxor. Y es el espectáculo que va a seguir girando. Bueno, después vamos para Mendoza, después vamos para Rosario. Y después vamos a hacer temporada en Mar del Plata. Así que, si se la pierden acá, pueden escaparse a cualquiera de estos lugares para verla. No, por ahí te voy a vacaciones, ¿viste? Claro, te vas a la costa. Para la temporada con Mar del Plata. La temporada de Mar del Plata, que va a partir del 6 de diciembre hasta el 6 de marzo. Vamos a estar en el Teatro Mar del Plata. Pero bueno, acá todavía queda la función de hoy, que es a las 21.30 horas. La función de mañana sábado es a las 22. Y el domingo a las 18. Para aquellos que no se quieren acostar muy tarde, que son tempraneros. Así que pueden disfrutar de este espectáculo, que es hermoso. Con toda la música de ABBA, que seguro todos hemos escuchado. Para disfrutarlo en familia. Te digo que es un espectáculo increíble. La verdad que la puesta en escena es maravillosa. Yo la verdad no lo puedo creer. La escenografía, la escenografía, las coreografías. Somos 30 en escena. Hay músicos en vivo. Además hemos traído exactamente el mismo espectáculo, la misma calidad, exactamente. Con Florencia Peña a la cabeza que vos podés decir cómo está, Florencia. No, increíble, increíble la actuación de Florencia. La verdad no lo podía creer. Justamente verla a Florencia en su etapa de actriz, ¿no? Y ahora verla en el teatro es realmente maravillosa. La rompe toda, cantando, actuando. Bailando. Muy divertida, además, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en el caso está Malena Radner, que es una de las figuras de Disney también. Perluski, Lula Rosenthal, Pablo Silva. Muy divertidas las chicas, ¿eh? Muy divertidas, muy divertidas. Y suena tremendo. Es un espectáculo que te lleva por un huracán, una montaña rusa de emociones. Totalmente. Entretiene mucho humor, teniendo a Flor, que es una capotómica. Tiene muchísimo humor, así que se van a cagar de risa, literal. Y después tiene mucha emoción, porque es una historia que es muy entrañable. Nos toca a todos, porque todos tenemos amigos, todos tenemos familia. Hemos sido padres, hijos. Y, bueno, ¿por qué no el reencuentro del amor después de 20 años? Y la historia de Dona y el señor que, bueno, la conquistará. Esa lo vamos a dejar ahí como un signo de pregunta para que la gente se vaya a disfrutarlo. Claro, para no espoyar nada. Viste, para que no fue todavía. Y aquel que vio la película es exactamente igual a la película. Bueno, acá no tenemos de fondo a Grecia, pero sí hay una escenografía similar. Y, bueno, y la música de Abba, que es maravillosa. Todos los hits. Bulebu, Mamma Mía, Dancing Queen, Super Trooper. Y toda la discografía, sobre todo de los primeros años. Es bueno que tiene la película. Es exactamente igual. Hay mucha energía. Lo que comentaba esta mañana justamente con ellos es que hay mucha energía en este show. Es impresionante la energía. Hay mucha gente joven. Nosotros con Flor somos los más grandes y vamos a otro ritmo. Pero hay mucha juventud. Tenemos compañeros que están entre los 19 y 30 años. Así que... Van midiéndose ustedes. Nosotros nos vamos midiendo. Igual estamos al mismo... Vamos llevando el ritmo de ellos. Se llevan bastante bien. Después de las funciones siempre nos vamos a comer, nos vamos a bailar. ¿Salieron ya por acá? ¿Quién una vuelta? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero... ¿Se cuida en eso? Viste que el futbolista se cuida a rajatabla, las comidas, no salir, no tomar. ¿Cómo es el...? Cuando hace musicales, sí. Ahí sí. Sobre todo porque hay que cuidar la bola. La bola, hay que descansar, hay que dormir. Lo clave para el cantante es el descanso. El dormir literal. Y después, bueno, evitar el alcohol. Que eso es lo que se cuesta. O sea que en la próxima, olvídate, date el permitido ahora en un ratito más. Ahora en un ratito porque hoy voy a debutar con un buen sanjuanino. Un vino, muy buen vino sanjuanino. Bueno, bueno, espero que salgan de una vueltita, que ya coman alguna comida típica, tradicional de San Juan. Vale, vamos a ir al dique. Vamos a ir al dique, a Punta Negra, ¿puede ser? Vamos a andar por ahí, a pasear, porque no tenemos mucho tiempo. Queríamos ir a Valle de la Luna. Pero bueno, como son cuatro horitas de ida, cuatro horas de vuelta, y bueno, es necesario dormir la siesta. Sí, sí, sí. Somos acá, acá entramos en el ritmo de la ciudad. Claro, vas acá, en la costumbre nuestra. Así es, así es. Bueno, qué gusto, qué honor tenerlo. No, aparte lo hemos visto en el encargado, el señor también. ¿Han visto en el encargado? ¿Está bien en el encargado? ¿Pagaron las expensas ustedes? Sí, claro. Estamos ahí, estamos ahí, pero no quiero decir nada. Porque se nota todo mal conmigo. Pero bueno, el encargado la rompió, la verdad, primera, segunda y tercera, que ya se puede ver. ¿Se viene la cuarta? Sí, se viene la cuarta, que se empieza a grabar en el mes de marzo del año que viene. Así que va a haber, mi personaje va a continuar, va a haber más de Messina y bueno, de Eliseo, que es bravo. Bravo, absurdo. Ustedes tienen encargados así, conocidos. Parecidos, quizás. Parecidos. No, aparte todo lo que se crea en el fondo. Veía por ahí que también hay gente en la calle, o por ahí te para y te hace bromas. Sí. Algún que otro, ¿no? Muchos, muchos. Con esto de, pagaste las expensas. Yo todo el tiempo mando esa. Es el tiempo, me imagino. Porque me putean, ¿eh? Sorete, Messina Sorete. Ah, sí, pagaste las expensas mañana, vas a tener un cargo extra. Es genial, es genial. Pues volviendo al tema del teatro y musical y demás, qué espectáculo es esto que se crea, este contacto, esta cercanía que tenés con la gente todo el tiempo ahí, me imagino lo que debe ser. Me encanta salir de gira, me encanta venir al interior. En el interior sucede algo que es muy diferente a lo que nos pasa en Buenos Aires. El espectador acá es recíproco, es demostrativo, es amoroso, es familiar. Allá hay una distancia con el espectador un poco, pero me van a matar los porteños cuando me escuchen. No, había mucha familia yo también. Bueno, y eso es lo interesante que Mamma Mía propone, es un espectáculo, vos podés venir con tus hijos de 6 años y tu abuela de 90. Bien, bien, bien. Para todos. Alejandro, Ariel, yo los voy a invitar, recién decíamos que hay que cuidarse en el tema alcohol, comida y demás, pero un permitido te das ahora. Por supuesto que sí, claro. Bueno, mirá, nos vamos a trasladar. Vamos a brindar. Vení porque está, permiso, ¿no? Vamos caminando para acá lentamente. Vení Alejandro por acá, vení Ariel. ¿Cómo le va? Pasen, pasen tranquilos. Acá está Natalie, que es la encargada de los tragos. Ay, qué rico. Pase, 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 pase. Mirá, nos metemos todos ahí porque queremos, es así. Sí, bueno, permiso, Ariel, disculpame. Sí, gracias, gracias, gracias. Vamos, brindamos. Bueno, lo estamos cuidando. Si no, si no, lo podés tomaré acá de acá. Bueno, mirá, acá vamos a hacer el brindis final, obviamente deseando todos los éxitos acá. Gracias. Alejandro Parker que está, todo el elenco, a Flor, porque seguramente está... ¿Está descansando, Flor? Sí, está descansando. Nos debe estar viendo, nos debe estar viendo. Así que le mandamos un saludo. Le mandamos un besito, Florisita. Perfecto. Y, bueno, volver a invitar a toda la gente. Ya fue mucha gente, pero nos queda hasta el domingo todavía. Por favor, hasta el domingo. Pero vengan porque realmente es una fiesta. Anticipadas. Vos lo viste en el final, lo que sucede con la gente que termina todo, la gente parada, porque se arma una disco y, bueno, donde siempre bailamos, Abba. El teatro del Bicentenario, una disco, ¿no? ¿Viste lo que es? Nunca visto, nunca visto. Viste lo que es que sucede con bola de espejo, se arma una buena disco. Y felicitaciones porque es un teatro maravilloso, es un orgullo, me parece, de la provincia y de nuestra Argentina. Acorde al evento que está. Gracias. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicos, nos despedimos. Gracias, Alejandro, eternamente a vos. Y a todo el elenco, ¿eh? Nos vemos, nos vemos el domingo. Y nos vemos el lunes, nosotros acá con mucho más, el 8 de la tarde. Gracias. Chau. Chau, chau. 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 Chau.